¡Muchas gracias! Hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprendas y sientas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando vuelan las tardes. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando mueran las tardes. ¡Bravo! ¡Ahí están los ariques! ¡Bravo! 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 ¡Bartolomé Apóstol que cumple 50 años este año 2013! Un año muy especial para el barrio de La Galga sobre todo. Y vamos a escuchar más canciones de la serenata aquí en Misión DPS, en nuestro programa de televisión que os ha ofrecido todos los actos de los 50 años. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. ¡Vamos a la playa a calentar sol! Coge tu sombrero y póntelo. ¡Vamos a la playa a calentar sol! Para nosotros es un gran honor participar otra vez en los actos promovidos por la parroquia, tanto los divinos como ahora. Nos congratula que la parroquia haya cumplido 50 años. Y bueno, felicidades a todos los componentes de la parroquia y a todos los vecinos de La Calga y a todos los vecinos que vienen a estar con nosotros también. Le vamos a hacer un par de canciones. De nada. A tocarle un par de canciones. Le vamos a felicitar también a don Julián por hacer el hincapié de que tenemos que tratar con ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Y nada, esperemos que les gusten estos minutos musicales que les vamos a dedicar. ¿A quién no lo van a gustar? Pues claro que sí, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que nos van a delitar ahora mismo. Vamos a seguir escuchándoles en esta noche más importante. ¡Bien! 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 Mi prima le vaciliza con el cuerpo engarroado, para correr los carnavales de la costa ha llegado. De la costa ha llegado, de la costa ha llegado, mi primo es de vaciliza, con el cuerpo encargado, la batea el gopio yo la traigo aquí, el que quiera gopio me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí. La batea el gopio yo la traigo aquí. Lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazo la vida, si una vez con locura te amé, en mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que ya no ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde no tu recuerdo haré. ¡André! 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 ¡Repásate el motor! ¡Que se te sale el agua por el carburador! ¡Ay, qué noche tan locura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonita! ¡Si me la quiera su madre! ¡Si me la quiera su madre! ¡Si me la quiera su madre! ¡Ay, qué noche tan locura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Jolvíse, cumpleaños feliz! ¡Ay, qué alegría! ¡Jol completo他說... ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz en tu día! ¡Aquí grito que yo te bendiga! ¡Que vene la paz en tu día y que cumpla mucho más! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz por todos! ¡Gracias!